¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo han estado? Estoy muy contenta de grabarles otro video. Ya ni cambié de suéter, ya ni cambié de make-up, porque de una vez hay que hacerlo. Hoy les voy a contar mi historia de mis piercings hasta ahorita. ¿Cómo van? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Y pues vamos a empezar con el video. Que no se te olvide de darle like, suscribirte a mi canal y vamos a empezar. Pues yo, desde que tengo memoria, jugaba con mis Barbies y me ponían sus joyitas como aretes. A mí me encantaba. Mi mamá decía, quítate eso. Y a mí me encantaba. Hasta que por fin pude convencer a mis papás. Mi primer arete que me hice fue este. Y este, o sea, el segundo de la parte de acá abajito. Se fue todo un tema. Fui y me lo hicieron con pistola. Y eso no hay problema, según yo. Eso no pasa nada. Y no, no me dolió. Nada más sentí como una engrapadora. Curó bien. Nada, o sea, nada del otro mundo. Sí me incomodaba un poco dormir. Y eso es súper importante. Por favor, duerman. No duerman del lado del que se acaban de perforar, porque hace una inflamación. Bueno, después de ese, me hice estos dos. En el mismo lugar, con pistola. No lo hagan. No se perforan con pistola. Es mucho mejor con aguja en estas partes. Me fue un poco más incómodo. La recuperación fue muy larga. Me lo hice a principios de año y ahorita estamos en octubre. Y ya me los puedo mover perfecto. Ya no me duelen, ya nada. Se me atoraban demasiado con todo. Yo saludaba a la gente y me dolían. Porque me saludaban y el beso aquí en... Ay no, horrible. Me recargaba y me dolía. Se me atoraba el pelo cuando me bañaba. Cuando me hacía como el turbante saliendo de bañar. Uf, me aplastaba esto y yo moría. Entonces, eso sí me hizo muy incómodo. La recuperación muy, muy incómoda. Pero, bien. Y después, estos otros dos me los hice como a medio año. Junio, julio, yo creo. Igual me los hice con pistola. También, este fue error. Estos dos fueron error con pistola. Porque el arete es muy pequeño cuando te lo hacen con pistola. Y no permite que te inflames. Que no permite que se haga grande la oreja, literal. Entonces, ese tipo de aretes, pues... Hubo un momento que mi oreja se comió el arete. O sea, yo ya no traía arete. Estaba tan inflada que mi arete ya no estaba. No se me infectó ni nada. Pero sí me salía como agüita. Me tuve que estar lavando. No con jabón, solamente agua. Y dejar secar, secar, secar. Si no te secas, se te infecta. Se te viene de bacteria y así. Entonces, sécate mucho. Nada de presión, porque si te presionas, se te inflama. Y bueno, después me cambié el arete a uno de perforación que son muy gruesos y tienen un poco más de espacio. Y tienen una bolita atrás, no mariposa. Y la mariposa creo que los hace súper incómodos porque se me atoraban en todos, todos, todos lados. Y ahora, acá en Corea me hice dos, estos dos, con aguja. El nivel de dolor, el de aquí, Tragus creo que se llama, me dolió cero. La verdad, la chava buenísima me dijo de que una, dos, tres, zas, cero dolor. Nomás sentí como un pinchacito. Yo sabía que se iba a doler horrible. Pero nada, la recuperación ha sido muy buena. Siento que hasta me puedo recargar de ese lado. Cuando con los otros, ni de broma me podía tocar. Me da ansia girármelo, pero, pero, lo tengo que hacer para que no se me pegue. Y el más nuevo es el de acá arribita. Uy, ese sí me dolió. Uy, ese estuvo, uff. Ha sido el más doloroso de todos. Ay, me acuerdo y me da ansia porque metió la aguja la señora, pero esta fue otra señora. En el mismo lugar, pero otra señora. Y la metió y me dice otra vez, y sa, uy, uy, no, ese sí me dio ansia. Me acuerdo y me da algo. O sea, no de llorar y así, pero sí fue el peor de todos. O sea, ninguno me dolió nada. Nomás sentí que tic, tic, tic. Pero este sí fue como el piercing. Y, pues, procuren no pegarse porque yo me pegué ayer aquí. Uff, uy, ahí sí casi lloro. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Un tip que puedes hacer, si te sirve, es usar las almohadas que usas para el aeropuerto. Neck pillows. Y ahí, en el hoyo, poner la oreja si te gusta dormir de ese lado. Y, pues, ahí ya dejas como cero presión en la oreja. Y, pues, luego les cuento cómo van mis nuevos aretes porque este me lo voy a cambiar a un arito. Vengo a dar el último update de mis aretes. Así es como ya los tengo. Este me lo cambié porque no saben lo que me estuvo molestando el arito. Como que el aro que compré no le cayó para nada a mi oreja. Ahora, en conclusión, este es el piercing más cómodo que tengo. Me pareció lo máximo cuando me duermo no me estorba. Pero este me molestó mucho porque yo no le di el tiempo correcto para que sanara. Y también le puse una pieza que no me cayó bien. De hecho, puse una como así que en los hoyos de acá abajo que ya tengo bañales con ellos, tampoco me cayó bien. Y, pues, me cambié ya este. Y este me lo cambié. Ustedes lo vieron plateado y ahora ya lo traigo verde. Y este ya me voy a poner un arito así como bien porque yo quiero tener un arito. Los cuidados, pues, ya se los dije en general. Siento que es no dormir sobre ellos para dejarlos sanar. El agüita de Klairs que tiene mi hermana a mí me ayudó un montón. Y cosas así de no estarte agarrando, de limpiarte muy bien. Y hay veces que hay especialistas, o sea, hay como dos escuelas. Los que dicen que no te los gires porque se puede tronar. Que sobre todo me pasaba eso en este piercing de acá arriba. Que tenía como algo alrededor y yo me lo estaba quite y quite. Y era como que se estaba sanando y yo no dejaba que se sanara. Entonces yo ahí también estuve interrumpiendo ese proceso. Entonces, por si les pasa que sean conscientes y tengan un montón de paciencia, no se estén agarrando. Y si ven como que no sana, hay algo mal. Mi hermana fue la que me dijo, yo me apretaba aquí, o sea, literal desde acá arriba me apretaba. Y me salía como una agüita como amarilla súper fea. Y mi hermana de que Meli, esa meta está súper infectado o algo está mal. Y ahí ya entendí que me lo tenía que cambiar. Me lo cambié. Asunto arreglado en dos o tres días ya estaba súper bien. Entonces, si algo no les sana, chequen sus piezas, chequen lo que están haciendo. Y bueno, espero que este video les haya servido mucho. Nos vemos en otro video. Espero que te haya gustado muchísimo. Si es así, dale like, suscríbete a mi canal y nos vemos pronto. Bye. I'm only do, 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 Gracias.